de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens es de dominio público tomo un gran partido el dia en que el tribunal del banco del rey dictó sentencia poniendo en libertad á mr micawber se celebró con un gran festín en el círculo de la cárcel micawber me detuvo á su lado para que le acompañase á comer y brindó por su papá y su mamá me tomé el atrevimiento de preguntarle qué es lo que pensaba hacer su marido así que saliese de la cárcel mi familia respondió mistress micawber pronunciando este nombre como siempre con cierto aire por mas que no pude descubrir qué personas designaba aquella denominación desde que papá y mamá han muerto mi familia piensa que mr micawber debe abandonar londres y que con su talento pues lo tiene ayudado de alguna protección local pueda obtener en plymouth un empleo en la aduana a esta nueva confianza siguió una escena tierna cuyos detalles su primo y cuando me retiré estaba sumamente conmovido al pensar que era inevitable nuestra separación pasé una noche de insomnio horrible y espantado del aislamiento en que iba a hallarme bien pronto concebí la primera idea de un proyecto que poco a poco se transformó en resolución firme ya no puedo sufrir por mas tiempo me dijo la existencia que me han condenado para siempre mr murston y su hermana había oído hablar muy raramente de los dos hermanos en dos ocasiones diferentes habían enviado á mr quinion un lío de ropa para mí con una simple nota que decía que j murston esperaba que david copperfield se aplicase en su empleo y cumpliese bien con sus deberes tal laconismo me probaba que se ocupaban muy poco de mí y de buscarme alguna cosa mejor así pues tenía que procurarme yo mismo de mejora mi suerte desde el siguiente día comprendí que la familia micawber no permanecería mucho tiempo en londres alquiló por una semana una estancia en la misma casa que habitaba yo al espirar el último día el padre la madre y los hijos debían ponerse en camino para plymouth mr micawber se presentó á mr quinion y le dijo que a partir de la semana entrante ya no se encargaba de mí añadiendo que la conducta que había demostrado mientras estuve en su casa merecía los mayores elogios mr quinion llamó al carretero del almacén que era casado y tenía un cuarto que alquilar quedó convenido entre ellos y yo que entraría allí como huésped y digo que también yo combine porque según el refrán quien calla otorga no dije nada pues ya había tomado mi determinación los días que estuvimos aun juntos pasé mis noches con mr micawber y su esposa cada vez más encantados de mí y yo de ellos el domingo último me invitaron á comer regalé un caballo de madera al niño wilkins y una muñeca á emma también di un chelín á la pobre huérfana que debía volver al asilo de beneficencia el día se pasó alegremente por más que la idea de una próxima separación venía á turbar nuestro contento amigo mío me dijo mi amigo y no un huésped tengo sobre vos una ventaja la experiencia y esperando días mejores es preciso que os ofrezca todo lo que hoy por hoy me he es dado ofreceros esto es un consejo ay ojalá lo hubiera seguido yo mismo amigo mío le dijo su mujer con un aire que le suplicaba cariñosamente que se evitase todo reproche no no continuó mío he sido un miserable he aquí mi consejo no dejéis para mañana lo que podais hacer hoy el retraso es un ladrón que nos hurta mucho tiempo echadle mano la máxima de mi pobre papá observó mi tres micawby amiga mía dijo mr micawby vuestro padre era un hombre cabal en su género jamás olvidaré que prestó fianza por mí varias veces sí todo bien considerado sin igual pues a su edad podía leer sin anteojos pero la máxima que he citado él la aplicó á nuestro enlace mi querida amiga y en consecuencia se hizo tan deprisa que aun no me he resarcido de los gastos no quiero decir con esto que me pese querida mía añadió mirando á su mujer y sonriendo para probarla que sólo había querido usar una broma y sin esperar á que ella le respondiera que así lo había comprendido continuó aun me queda otro consejo que es excelente y que os suplico guardéis en la memoria amigo mío ya le conocéis rentas veinte libras esterlinas gastos diecinueve libras y seis peniques resultado felicidad renta veinte libras gasto veinte libras seis peniques resultado miseria la flor se agosta la hoja cae el árbol muere en breve os halláis por el suelo como yo para dar más énfasis á esta comparación mr micawber bebió un vaso de ponche con viva satisfacción y tarareó silbando un aire popular prometile no echar en saco roto sus consejos y declaro que aun cuando era muy joven me afectaron muchísimo al día siguiente fui á acompañar á toda la familia á la diligencia que debía trasladarla á mi querido copperfield me dijo mistress micawber que el cielo os bendiga nunca podré olvidaros copperfield dijo á su vez el marido adiós sed feliz si para el porvenir creyese que mi funesto destino ha sido para vos un provechoso ejemplo tendré mi existencia por útil si la suerte me sonríe como creo no me olvidaré de hacer algo por vos permanecí allí hasta el último momento tengo la pretensión de creer que cuando mistress micawber se hubo sentado en el imperial y me miró sus ojos no se engañaron y vieron en mí lo que efectivamente era un pobre niño abandonado y lo creo así porque la buena mujer me hizo una seña para que subiese á su lado y se leía en su rostro una nueva expresión la del cariño maternal sí me abrazó como lo hubiese hecho á su propio hijo no tuve más que el tiempo necesario para bajar la diligencia partió al trote y un minuto después la vi desaparecer al revolver una esquina saludáronme con el pañuelo el último adiós de todo viajero la huérfana de st luc y yo nos hallábamos solos nos separamos uno de otro ella se volvió al asilo y yo al almacen para empezar de nuevo mi tarea pero tenía la intención de no seguir haciéndolo mucho tiempo no había resuelto huir ir á cualquier parte fuera de londres en busca de la única parienta que me quedaba en el mundo mi tia miss betsey y contarle mi historia ya he dicho que ignoraba cómo me había asaltado semejante idea pero que así que la concebí no se apartó un solo instante de mi y se transformó en resolucion invariable no porque creyese que me iba á dar por resultado cualquiera cosa feliz pero es el caso que nada hubiera podido hacerme variar desde la noche en que aquel pensamiento había distraído mi insomnio me había contado á mí mismo mil y mil veces la historia de mi nacimiento que mi madre me repetía y yo oía con tanto gusto en aquel relato mi tia era un personaje imponente y temible pero uno de los detalles de su aparición me daba un poco de ánimo no podía olvidar que mi madre pretendía haberla visto acariciarme la cabellera con mano cariñosa quizás era solo una suposición gratuita de mi madre pero me apoderé de ella como de un hecho saqué en conclusión que mi temible tia no había podido menos de sentir un tierno interés por aquella pobre madre cuya figura angelical no se separaba nunca de mi mente aquello me bastaba para hacerme esperar que por muy grande que hubiese sido su desilusión al ver venir al mundo un sobrino en vez de una sobrina no rechazaría con demasiada dureza al pobre huérfano que iría á pedirle protección como no sabía donde vivía siquiera miss betsey escribí una extensa carta á peggoty preguntándole incidentalmente si podía decírmelo añadiendo que había oído hablar de una señora que tenía el mismo carácter que vivía en una ciudad y cité la primera que me vino á la memoria y que me agradaría saber si era la misma en otro párrafo de la carta le decía lo mucho que necesitaba una media guinea y que si podía prestármela más tarde al devolvérsela le diría en qué la había empleado la respuesta de peggoty no se hizo esperar era cariñosa y satisfactoria pues enviaba el dinero pedido dios mío qué trabajo y qué penas debía haber pasado para sacarla del cofrecillo de supe por su carta que miss betsey habitaba cerca de douvres aunque no podía decir exactamente si eran el mismo douvres uno de nuestros obreros á quien pregunté acerca de estas cuatro localidades me dijo que las cuatro eran limítrofes y suponiendo que sabía lo bastante me decidí á partir el sábado siguiente de honrado y no queriendo dejar atrás de mí nada desagradable me creí en la obligación de no escaparme antes que se concluyese la semana al entrar había recibido una semana adelantada así pues resolví no presentarme en el almacén á la hora convenida en que debía recibir mi sueldo por eso pedí prestada media guinea no queriendo tampoco ponerme en camino sin tener con que atender á los gastos de mi viaje en consecuencia así que llegó el sábado mientras los demás fueron á cobrar supliqué á me walker que dijese á mr quinion que me había marchado para que transportasen mi maleta á casa de mip di un último adiós á patata farinacea y me eché á correr al otro lado del río en dirección á la cárcel de los deudores donde había dormido aun la víspera en el reverso de una de las tarjetas de la casa que clavábamos en los cajones de vino había escrito de antemano mr david en dubres para depositar en el despacho de diligencias hasta que se reclame era el rótulo que pensaba pegar en la tapa de mi baúl así que lo hubiese sacado de mi antiguo domicilio cuando me hallé á los alrededores de mi casa busqué con la vista alguien que me ayudase á llevar mi maleta á la diligencia de londres cerca del obelisco en blackfriard wright vi un joven alto que estaba apostado allí al lado de un carro pequeño tirado de un burro acerquéme á él cortésmente y le dije queréis hacerme un favor pagando bien entendido qué es ello me pregunto llevarme un baúl donde está en la calle del lado me haréis el favor de llevarlo al despacho de la diligencia de dubres y os daré seis peniques convenido replicó el chico echando á andar con la carreta tan á prisa que apenas podía seguir al burro no sé qué tenía aquel muchacho en sus modales pero el caso es que no me daba muy buena espina como el trato estaba cerrado no había más que hablar le conduje conmigo hasta mi cuarto bajamos el baúl y le colocamos en el carro no quise clavar el rótulo en el baúl por miedo a un vecino curioso que me estaba viendo así le dije a mi conductor hace del favor de esperarme al volver la esquina pero no bien acabé de pronunciar estas palabras el joven el carro el burro y la maleta salieron como alma que lleva el diablo y no pude alcanzarlos hasta enfrente del patio del banco del rey allí aún no repuesto de mi carrera precipitada dejé caer al suelo mi media guinea al sacar del bolsillo mi rótulo y mientras le pegaba con mano temblorosa guardé entre los dientes para mayor seguridad la moneda de oro de repente me dieron un puñetazo en la barba abrí la boca y mi dinero fue a parar a la mano de aquel pillete hola hola me dijo cogiéndome por el pescuezo este es un caso de policía correccional queríais guardar en seguro vuestro robo a la policía pillete a la policía devolvedme mi dinero y dejadme le dije en medio del mayor espanto a la policía a la policía a la policía a la policía allí probaréis que todo esto os pertenece devolvedme mi dinero y mi baúl le dije echándome a llorar nada nada a la policía el joven aquel no encontraba otra respuesta empujándome hacia su burro como si entre este y un magistrado existiese alguna afinidad pero de repente cambió de idea se subió al carro arreó al burro y salió aún más deprisa que antes diciendo que iba a la policía corrí tras él pero no tenía fuerzas para gritar y aun cuando las hubiera tenido quizás no lo hubiera hecho estuve á punto de que me atropellaran más de veinte veces los carruajes que encontraba unas veces veía á mi ladronzuelo otras lo perdía de vista aquí recibiendo un latigazo de un cochero allí cayendo en el arroyo levantándome y precipitándome en los brazos de un transeunte ó contra el pie de un farol por fin muerto de miedo y de calor temiendo que londres entero se pusiese en mi persecución dejé que el ratero se escapase á donde le pareciese mejor con mi dinero y mi baúl conocí entonces que me hallaba en las afueras de la ciudad camino de greenwick que sabía se hallaba en el tránsito de duvres extenuado llorando pero sin pararme continué caminando para llegar si podía á casa de mi tia miss betsy hallándome exactamente salvo lo puesto lo mismo que el día en que vine al mundo capítulo doce de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens es de dominio público capítulo doce consecuencias de mi resolucion una vez en el camino de kent y habiendo renunciado á perseguir al ladrón de mi maleta y mi guinea no pensaba detenerme hasta llegar á las puertas de pero llegó el momento en que mi fatiga hizo traición á mi último esfuerzo y fui á sentarme en la escalinata de la terraza de una casa me acuerdo que en medio había un pilón y un disforme tritón de piedra soplando en una concha marina allí se calmó un poco mi agitación y después de haber llorado mientras descansaba me levanté al oir sonar las diez la noche era espléndida afortunadamente a pesar de mi desdicha no pensé en volverme atrás y aun cuando una avalancha de nieve me hubiese cerrado el camino estaba resuelto á seguir adelante me puse pues en marcha pero mi inquietud se aumentaba al reflexionar que poseía ni mas ni menos tres peniques esto es treinta centavos y aun estaba admirado de poseer tanto pues aquel día era sábado empecé á figurarme el efecto que causaría en los lectores de los periódicos la noticia que me habían encontrado muerto de hambre á orillas de un camino poco después pasé por delante de una tienda en cuya vidriera había un rótulo que decía que allí se compraban ropas viejas de hombre y mujer los trapos los huesos y las sobras de cocina tenían también allí una cotización regular el dueño de la tienda se hallaba fumando su pipa sentado á la puerta en mangas de camisa al ver tantos frags pantalones y chalecos colgados del techo y á la luz de dos velas con un gran pábilo que componían todo el alumbrado hubiera podido creerse que aquel hombre había reunido allí los despojos de todos sus enemigos á quienes había muerto y que gozaba tranquilamente con el placer de su venganza mis últimas relaciones con la familia micawby me sugirieron la idea de que allí podía hallar remedio mi hambre por algún tiempo me interné en la callejuela más próxima me quité mi chaleco lo lié debajo del brazo y me dirigí á la tienda si no tenéis inconveniente dije al tendero quisiera que me compraseis esto á un precio razonable mr doloby que era el nombre que se leía en la muestra dejó su pipa me dejó que entrase con él en la tienda despabiló las velas con los dedos cogió el chaleco lo examinó de arriba abajo y me contestó al fin qué quiere decir precio razonable por un chaleco tan pequeño vos lo sabéis mejor que yo dije modestamente no puedo ser comprador y tendero un mismo tiempo decidme lo que queréis os parece demasiado dieciocho peniques un franco ó ochenta céntimos me aventuré á decir después de vacilar un poco mr doloby envolvió el chaleco y me lo devolvió diciéndome robaría á mi familia si ofreciese solamente nueve era una manera bien cruel de entrar en ajuste puesto que yo un extraño me veía acusado de querer robar á su familia en provecho mío como las circunstancias eran críticas declaré que me contentaría con nueve peniques cantidad que me dió mr doloby no sin refunfuñar dile las buenas noches y salí de la tienda con nueve peniques más y mi chaleco de menos pero abotoné mi chaqueta y me dije para nada necesitaba el chaleco tengo bastante con la chaqueta sobre todo si no me veía obligado á que corriese la misma suerte que la otra prenda ay ya preveía que también la perdería y que podía contemplarme dichoso si llegaba á doubre con la camisa y el pantalón sin embargo ahuyenté aquella preocupación desde el día siguiente y satisfecho con mis nueve peniques me dije que lo que más surgía era formar un plan para pasar la noche reconocí el sitio que estaba y me pareció sumamente ingenioso ir á acostarme al pie de la pared misma de mi antiguo colegio en un rincón que recordaba existía una cepaja descansaré me dije cerca del dormitorio donde contaba las lindas historias á mis compañeros y no pensarán siquiera que tienen tan cerca de sí al pobre narrador fui pues hasta hallen house una cepaja estaba aún detrás de la casa allí me refugié después de haber mirado á las ventanas y haberme cerciorado que todo descansaba en mi alrededor no olvidaré nunca la sensación que experimenté al acostarme así por primera vez bajo el techo de la bóveda celeste el sueño cerró mis ojos como probablemente cerraría aquella noche los de muchos más desgraciados que no hubieran podido acercarse á una casa que tuviese un perro sin oir sus sordos gruñidos dormí y soñé que ocupaba mi antigua cama de colegio y que divertía á mis compañeros con un romántico relato despertéme al cabo de algunas horas con el nombre de stearford en los labios sorprendido al principio de ver las estrellas mi primer movimiento fué el levantarme y alejarme con un sentimiento de terror indefinible pero tranquilicéme en seguida y volví á ocupar mi puesto donde me dormí aunque el frío de la mañana me hacía sufrir un poco ya brillaba el sol cuando oí la campana que despertaba á los colegiales de salm house si hubiese creído que stearford se hallaba entre ellos me hubiese ocultado en cualquier parte para espiarle el paso pero sabía que hacía tiempo no estaba ya allí traddles aun no se había marchado sin embargo de que era dudoso y por más confianza que tuviera en su buen corazón no contaba mucho con su reserva el pobre traddles era tan poco afortunado en cuanto emprendía que maldita la gana que tenía de recurrir a él escurríme pues a lo largo de la tapia y gané furtivamente el camino arenoso que habíamos atravesado mil veces en nuestros paseos de colegio era el camino de le conocía del tiempo de aquellos paseos de aquel tiempo en que no sospechaba que más tarde lo recorrería como un vagabundo era domingo y las campanas daban al aire sus clamores oh mis queridas campanas de los domingos de yarmouth no son estas aquellas vuestras voces que encantaban tanto mis excursiones por la playa estas tratan de invitar los fieles al reposo y la plegaria en vano al pasar por delante de una iglesia distingo desde la puerta abierta de par en par la congregación de fieles que sentados tranquilamente esperan al predicador en vano desde la nave de otra llega á mí el cántico de los salmos acompañado de las melodías del órgano en vano veo en el atrio el sacristán con su traje de gala respirar la brisa suave ese domingo no es uno de mis antiguos domingos no la calma y el reposo reinaban por doquier menos en mi pecho al verme sucio empolvado casi haraposo con el pelo en desorden sentía que en mi corazón nacían instintos deplorables para continuar mi triste peregrinación tuve necesidad más de una vez de evocar el cuadro que me trazaba á mi madre hermosa joven y pura llorando al lado de la lumbre é inspirando una tierna compasion á mi temida tia afortunadamente no me abandonó semejante imagen no dejé de verla delante de mí y la seguí aquel día anduve veint y tres millas no sin trabajo pues aquel género de fatiga era nuevo para mí a la caída de la tarde atravesé el puente de rochester con los pies doloridos y comiendo un pedazo de pan que había comprado para cenar el rótulo de uno ó dos albergues en que se daba posada me había tentado pero temía gastar los peniques que me quedaban y aun tenía más miedo cada vez que hallaba un hombre de mala catadura que seguía mi camino no busqué más techumbre que la celeste bóveda y me arrastré hasta que aquella noche se presentó á mis ojos como un caos de tierra negra de puentes levadizos y de buques y mástiles con un techo como el del arca de noé me encaramé en una especie de batería cubierta de césped que dominaba el sendero donde estaba de guardia un centinela me acosté allí al lado de un cañón y fui feliz al oir el ruido regular de los pasos del centinela bien que él no sospechase que estaba á su lado dormí profundamente hasta el día siguiente aquella vez me desperté al son del tambor y me pareció al oir por todas partes la marcha de la tropa que me rodeaba todo un ejército bajé de mi batería y emprendí mi caminata hacia la estrecha calle de chatam pero comprendí que si no miraba por mis piernas y aquel día andaba una jornada corta no me sería fácil llegar á examiné el estado de mis fondos y resolví empezar mis operaciones vendiendo mi chaqueta me la quité pues para habituarme á poder vivir sin chaqueta y liándola debajo del brazo atisbé donde podría hallar un ropabegjero me hallaba precisamente en el mejor lugar del mundo para vender una chaqueta pues los ropabegjeros no sólo abundaban con profusión sino que estaban al acecho de parroquianos la mayor parte tenían entre sus harapos uno ó dos uniformes de oficial con espuelas y demás trajes tan espléndidos me dieron cierta timidez y jamás me hubiera atrevido á desdoblar mi mercancía en unas tiendas tan lujosas acudí pues á los ropabegjeros que tenían en sus tiendas trajes de calafates ó de marineros y á aquellos cuya modesta casa me recordaba la de descubrí por fin uno que juzgué que era mi hombre habitaba en la esquina de una callejuela bastante sucia la ventana de la tienda tenía una reja y ofrecía á mi vista una porción de trapos colgados entre varios fusiles mohosos sombreros de hule ferretería y una colección de llaves capaz de abrir todas las puertas del universo bajábase á aquella tienda cuya ventana en vez de dar luz la hacía más sombría por unas cuantas escaleras de piedra entré con el corazón encogido y mi emoción aumentó al ver salir de una alcoba sumamente oscura un viejo horrible que me agarró por los pelos su barba era blanca y espesa y él vestía un chaquetón de franela amarilla y olía que apestaba á ron qué queréis tartamudeó el viejo con voz de chicharra por los cuernos de moisés qué es lo que queréis me quedé tan turbado ante un ataque tan brusco y sobre todo al oir el gruñido con que terminó su pregunta que no supe qué responder el viejo volvió á preguntarme qué queréis por los cuernos de los cuernos de los cuernos de moisés qué queréis qué queréis quería saber exclamé recobrando el uso de la palabra si me compraríais una chaqueta veamos la chaqueta exclamó por los cuernos de moisés veámosla y soltándome sus manos verdaderas garras de ave de rapiña buscaron unos anteojos con que adornar sus ojos encarnados cuánto es esta chaqueta preguntó después de haberla examinado cuánto media corona dije recobrando mi aplomo por los cuernos de moisés exclamó el viejo no no diez y ocho peniques cada vez que repetía su juramento favorito lo hacía también de aquel gruñido gutural cuyo odioso sonido no me es fácil siquiera imitar empleando dos consonantes del alfabeto de la lengua humana deseaba acabar cuanto antes bien está le dije me contentaré con dieciocho peniques exclamó entonces aquel repugnante viejo desolado de que le hubiese cogido la palabra y quedándose sin embargo con mi chaqueta por los cuernos de moisés salid de mi tienda no me pidáis dinero hagamos un cambio vencí mi miedo y le dije cortesmente que lo que yo necesitaba era dinero y que no tenía inconveniente en esperarle afuera salí en efecto me senté apoyado en la pared y esperé algunas horas aunque en vano supe bien pronto con quien tenía que haberme las el viejo era un borracho avaro conocido en la vecindad donde gozaba la reputacion de haberse vendido al diablo de cuando en cuando los chiquillos venían á rondar en los alrededores de la tienda y exasperaban á aquel miserable gritando bien sabes que no eres pobre charly saca el oro danos algunas de las guineas que ocultas en tu cama y por las que te has vendido á satán quieres una navaja para descoser el jergón y ven á buscarla ven charly si no estás borracho semejantes provocaciones exasperaban al viejo judío y salía y daba una batida á los chicos que huían para volver á los pocos minutos mas de una vez me tomó por uno de los sitiadores y me amenazó como si quisiese tragarme pero reconociéndome en el crítico momento me dejó allí se metió en su tienda y adiviné que se tumbó en el jergón oyendo claramente sus gruñidos para colmo de desgracias los muchachos al verme allí tan paciente acabaron por creer que era de la casa me apedrearon y me llenaron de injurias no sabía qué partido tomar cuando el ropa vejero vencido por mi perseverancia trató de librarse de mi proponiéndome toda clase de cambios etc etc queréis una caña de pescar un violín un sombrero ó una flauta resistía todos aquellos ofrecimientos y le supliqué con lágrimas en los ojos que me devolviese mi chaqueta ó me diese mi dinero al fin se decidió á pagarme pero en moneda de mellón penique á penique y metiendo un cuarto de hora entre chelín y chelín faltaban aún seis peniques para completar el total y entonces me propuso que me contentara con dos no puede ser me moriría de hambre queréis tres no no necesito mi dinero que sean cuatro tan cansado estaba que consentí y sacando de entre sus uñas los cuatro peniques salí más hambriento y con más sed que nunca merced á tres peniques me restauré tan completamente que me puse en camino y anduve siete millas cuando llegó la noche pasé aquella noche como la primera encima de una cepaja habiéndome lavado antes los pies en un arroyo y cubierto con hojas verdes las ampollas que los hinchaban a la mañana siguiente cuando proseguí mi viaje encantóme no poco el caminar entre sembrados de cebada é hileras de árboles frutales las manzanas empezaban á tomar color y en algunos puntos los aldeanos estaban ya ocupados en la siega aquello fué para mí un espectáculo encantador y sonreía la idea de dormir aquella noche entre las doradas espigas era preciso toda la magia de mi imaginación infantil para prometerme una noche de reposo apacible en medio del campo y sin chaqueta los encuentros que tuve aquel día no fueron muy tranquilizadores me crucé en el camino con una porción de perdularios de elevada estatura y de una mirada tan aviesa que helaba la sangre en mis venas algunos se paraban después de haberme dejado pasar y me gritaban que volviese paso atrás a fin de hablarles cuando me veían correr me apedreaban un pillete un buhonero ambulante supongo á juzgar por su mochila y su braserillo que iba con su mujer empezó por mirarme y cuando me hallé á veinte pasos me llamó con tal voz de trueno que me paré bien á mi pesar por qué no venís cuando os llaman preguntó el calderero responded u os abro en canal creí más prudente obedecer y al acercarme observé que la mujer tenía un ojo güero a dónde vais me preguntó el calderero cogiéndome por la camisa a dubre respondí de dónde venís dijo afianzándose cada vez más en mi camisa para que no pudiera escaparme vengo de londres cuál es vuestro oficio sois radero no respondí cómo que no voto va á cribas si queréis echároslas de honrado conmigo os levanto la tapa de los sesos y uniendo el ademan á la palabra hizo un gesto para probarme que de los dos él era el más fuerte lleváis en el bolsillo con qué pagar una pinta de cerveza si lo tenéis dadlo antes de que lo coja ciertamente que lo hubiera dado si una mirada de la mujer un meneo de cabeza y un movimiento de sus labios no me hubiesen inspirado una respuesta negativa soy sumamente pobre dije tratando de sonreir y no tengo dinero qué queréis decir con eso replicó el buhonero con una mirada tan siniestra que temí viese mi dinero á través de mi bolsillo qué significa llevar al cuello una corbata de seda es la de mi hermano devolvedmela y soltándola él mismo se la dió á la mujer la mujer soltó una carcajada como si pensase que aquello era una broma y me arrojó la corbata haciéndome una nueva señal con la cabeza que quería decir marchaos antes de que yo hubiese tenido tiempo de escaparme el buhonero volvía á coger la corbata con un gesto violento luego volviéndose hacia su mujer la pegó un terrible puñetazo en la cabeza vi que caía y rodaba por el suelo y cuando así que hube huido á algunos pasos no pude menos de mirarla estaba sentada á la orilla del camino limpiándose con la esquina de su manto la sangre que según se me figuró corría por su rostro esta aventura me causó tal alarma que así que divisaba á lo lejos un buhonero me escondía hasta que hubiese pasado cosa que me sucedía con bastante frecuencia y retardaba mi marcha pero no por temor á este peligro me detuve el recuerdo de mi madre iba conmigo no se separó de mí ni aquella noche ni al día siguiente durante todo el día de tal modo que no podría desmembrarle de la perspectiva en que también se me aparecieron el perfil de la venerable catedral de canterbury las góticas puertas de la ciudad las cornejas y alondras que revoloteaban sobre las torres la imagen protectora hizo lucir aún un rayo de esperanza sobre las solitarias colinas de deubre era el sexto día pero cosa extraña la imagen pareció evaporarse y desapareció como un sueño dejándome medio desnudo con los zapatos rotos rotos y sin esperanza en el momento en que llegaba al tan deseado término de mi viaje me dirigí hacia el puerto y me acerqué á los marineros á quienes pregunté si conocían á miss betcsey trotwood vive en el faro de sud forland me dijo uno y se ha quemado los bigotes no tal dijo el otro es una señora que ha hecho que la aten con una cuerda á la boya del puerto es preciso que baje la marea para poder verla vamos vamos dijo un tercero es la vieja que han encerrado en la cárcel de midson por haber robado un chico amigo mío exclamó un cuarto llegais demasiado tarde hace poco he visto á esa miss betcsey montada en una escoba volando en dirección de calais pregunté en seguida á varios cocheros de alquiler que usaron las mismas chanzas y el mismo poco respeto por mi tia los tenderos á quienes mi aire tímido no agradaba casi siempre me respondían de la misma manera y dos no se os puede dar nada aquel era el día más triste de mi vida desde que me había escapado estaba sin un cuarto no tenía nada que vender sufría del hambre de la sed experimentaba un horrible cansancio y se me figuraba que me hallaba tan lejos del fin de mi viaje como si no hubiese salido de londres pasé aquella mañana en inútiles pesquisas sentéme desalentado en una esquina cerca del mercado en el pollo de una tienda desalquilada me consultaba si no sería conveniente el que recorriese las aldeas y arrabales de cuando un cochero que llegaba con su vehículo dejó caer la manta de su caballo la levanté para dársela y se me figuró ver en su rostro un aire de bondad me aventuré pues á preguntarle si podría darme las señas de la casa de miss betsey trotwood tantas veces había repetido la misma pregunta que por poco casi no pude pronunciarla se me figura que conozco ese nombre no es una señora anciana sí sí señor respondí así bastante tiesa añadió el cochero enterezándose en el pescante sí debe ser ella misma que lleva un saco un gran saco que cuelga de su cintura tiene el carácter brusco y se dirige á uno de sopetón sentí desfallecer mi corazón pues creía reconocer el retrato de mi tia pues bien escuchadme continuó el cochero señalándome con el látigo las alturas de tomad por ahí tirad á la derecha y paraos junto á las casas cuyas fachadas dan al mar preguntad allí por miss trotwood y os darán razón y aquí tenéis un penique para vos amiguito acepté el penique con gratitud y compré un panecillo que comí siguiendo la direccion que me indicó aquel cochero caritativo tuve que caminar largo tiempo pero por último distingue las casas que me había dicho y entré en una tiendecilla de comestibles donde pregunté á un hombre que pesaba una libra de arroz tendréis la bondad de decirme dónde vive miss trotwood la joven á quien estaba sirviendo el arroz creyó que la pregunta iba dirigida á ella y respondió mi ama dijo qué la queréis hijo mío deseo hablarla respondí para pedir la limosna no es esto replicó la joven no tal dije pero advirtiendo que en el fondo la criada no se había equivocado me callé y el carmín tiñó mis mejillas la criada de mi tia según ella misma había dicho guardó el arroz en su saco y salió diciéndome que podía seguirla si quería saber dónde vivía si quería conocer la casa de miss trotwood no tuve necesidad de que me lo repitiese dos veces y la seguí por más que mi agitación fuese tal que apenas pudiesen sostenerme mis piernas no tardamos en llegar á una linda casita aislada con ventanas cimbradas delante de la casa un jardín bien cultivado con calles de arena menuda embalsamaba el aire con el perfume de sus flores aquí está la casa de mi trotwood dijo la criada todo lo que puedo hacer es enseñárosla y en seguida me dejó allí como para desembarazarse de toda responsabilidad con respecto á mí permanecí pues al lado de la puerta con los ojos fijos en las ventanas en una de ellas una cortina de muserina medio corrida me permitía ver una mesita y un sillón que me sugirió la idea que mi tia podía muy bien hallarse allí sentada ya he dicho que mis zapatos se hallaban en un estado espantoso de miseria apenas conservaban un resto de su forma primitiva pues la suela estaba agujereada los talones torcidos y la piel acuchillada mi sombrero que también me había servido de gorro de dormir no se parecía en nada á un sombrero mi camisa y pantalón ensuciados con el sudor la escarcha el césped y la arcilla del condado de kent hubieran bastado para asustar á los gorriones del jardín de mi tia ni el cepillo ni el peine habían tenido nada que ver con mi capellera desde mi salida de londres mi cutis estaba negro y curtido á causa del viento y del sol por último de los pies á la cabeza tenía una capa tan espesa de polvo que parecía haber salido de un horno de yeso he ahí mi apariencia exterior no podía disimularme lo poco á propósito que era para producir una impresión favorable en mi temible tia si continuaba en el deseo de llegar así hasta ella pero retroceder era imposible qué es lo que iba á decir se burlaría de mí se me figura que ya iba á alejarme para reflexionar cuando vi salir de la casa una señora con un pañuelo atado por encima de su papalina con guantes en la mano con un gran saco que colgaba de su cintura parecido al que llevan los guardas de los portazgos y una hoz pequeña para cortar las flores reconocí inmediatamente á miss betsey pues salió de su casa del mismo modo que había entrado en nuestro jardín de blunderstone según la descripción que tantas veces me había hecho mi madre marchaos me dijo miss betsey describiendo un semicírculo en el aire con su hoz marchaos no queremos aquí ningún chiquillo seguíla con la vista con el corazón en los labios cuando se dirigió á un rincón del jardín y se puso á arrancar alguna maleza entonces con un acceso de valor ó mejor dicho de desesperación abrí la verja y me escurí sin meter ruido hasta cerca de donde se hallaba perdonad señora dije tirando de su vestido con la punta de los dedos se estremeció al erguirse y miró mi querida tia eh exclamó miss betsey con un acento de asombro imposible de describir tia mia yo soy vuestro sobrino ah poder de dios exclamó mi tia y aquella vez fué tal su asombro que sus piernas flaquearon pues se sentó en medio del jardín sin embargo continué soy david copperfield de blunderstone adonde fuisteis el día en que nací como me lo ha dicho mi pobre madre he sido bien desgraciado desde que murió me han abandonado no me han enseñado nada me han dejado entregado á mí mismo y me han condenado á un trabajo que no es conveniente para mí por eso me he escapado y acudo á vos he venido á pie desde londres á dubre sin acostarme entre sábanas desde el principio de mi viaje me han robado despojado ya veis cómo estoy no sé cómo tuve ánimo para decir todo de un golpe pero al último me abandonaron las fuerzas sólo pude hacer un ademan con mis manos para llamar la atención de mi tia respecto á mis que revelaban bien claramente todo lo que debía haber sufrido y echándome á llorar creo que vertí todas las lágrimas que se habían acumulado en mí desde hacía una semana mi tia cuya mirada fija en la mía sólo expresaba la sorpresa más singular no pudo contenerse á la explosión de mi dolor alzóme vivamente del suelo me cogió y llevó á la casa una vez que llegamos á la sala su primer cuidado fué abrir un gran armario de donde sacó diferentes botellas y me hizo beber algunas gotas de todas ellas se me figura que las cogió la casualidad pues tragué sucesivamente tres ó cuatro veces agua de anís salsa de anchoas y vinagre como estos cordiales no bastaban para calmar mis sollozos que se habían vuelto de repente convulsivos mi tia asustada me acostó en el sofá con un chal debajo de la cabeza y su propio pañuelo debajo de los pies temiendo que no ensuciase demasiado los muebles hecho esto fué á sentarse al lado de la ventana y se puso á exclamar durante veinte minutos lo menos sin decir otra cosa misericordia misericordia por último llamó y vino la criada juanilla le dijo mi tia subida á casa de mr dick y suplicarle que baje porque deseo hablarle la criada se quedó sumamente asombrada al distinguirme extendido sin movimiento sobre el sofá pues apenas me atrevía á moverme temiendo desagradar á mi tia pero fué á cumplir con su encargo miss bettsic con las manos en la espalda se paseaba de arriba abajo en el salón hasta que entró el personaje que habían mandado buscar mr dick le dijo mi tia no hagáis el loco puesto que nadie sabría ser más sensato que vos cuando lo queréis todos lo sabemos no hagáis pues el loco entonces el recién venido tomó un aire serio y me miró de un modo conveniente le preguntó entonces mi tia antes de ahora me habéis oido hablar de david copperfield no pretendais haberlo olvidado pues vos y yo sabemos perfectamente que tenéis muy buena memoria david copperfield respondió á mr dick que no parecía acordarse perfectamente david copperfield oh sí ciertamente david pues bien aquí tenéis á su hijo su hijo que se parecería muchísimo á su padre si no se pareciese tanto á su madre su hijo el hijo de david es posible sí continuó mi tia y por cierto que ha hecho una linda cosa escaparse de londres donde estaba ah su hermana betsy trotwood jamás hubiera escapado mi tia meneó la cabeza con la ex presión de la firme convicción sobre el carácter y conducta de aquella hermana que jamás había existido creéis que no se hubiera escapado nunca dijo mr dick que dios os bendiga señor dick y a mí también añadió mi tia con cierto despecho me contradeciréis eso ahora hubiese vivido con su madrina y nos hubiéramos querido mutuamente y nos hubiéramos querido mutuamente nada respondedme en nombre del cielo por qué se habría escapado la hermana de este niño y para ir á dónde a ninguna parte respondió mi tia un tanto calmada con esta respuesta cómo podeis pretender que divagais mr dick cuando tenéis el ingenio mas agudo que punto de alfiler así aquí tenéis al hijo de david copperfield y voy á preguntaros una cosa qué debo hacer con él qué qué haréis con él dijo mr dick en voz baja rascándose la oreja sí replicó mi tia con aire grave y levantando el dedo índice vamos hablad necesito un buen consejo pues bien si fuese que vos dijo mr dick examinándome y pareciendo reflexionar pues bien vaciló pero después de haberme mirado de nuevo pareció como inspirado de una idea repentina y añadió vivamente le haría lavar juana exclamó mi tia volviéndose hacia la criada con la expresión de una calma triunfal que no comprendí entonces juana mr dick nos saca de un gran apuro calentad el baño aunque estaba muy interesado en el resultado de aquel diálogo no pude menos al mismo tiempo que lo escuchaba de observar á mi tia a mr dick y á juanilla así como completaba también la inspeccion de la habitación en donde nos hallábamos los cuatro mi tia era una mujer de elevada estatura y cuya fisonomía tenía algo de duro aunque no de desagradable había en su rostro en su voz en sus ademanes y hasta en su modo de andar una especie de inflexibilidad que me explicaba perfectamente la impresión que debía producir en una criatura dulce y tímida como mi madre pero á pesar de su austeridad sus facciones eran más bien hermosas que feas noté sobre todo que tenía una mirada viva y brillante sus cabellos ya canos se dividían en dos grandes bandos su papalina más sencilla que la que se lleva hoy día se ataba debajo de la barba su vestido estaba más limpio que una patena el talle ceñido y corto parecía vestida en traje de amazona pero cortada la falda como una cosa superflua que estorbaba en su cintura se veía un reloj de oro de hombre con una cadena y sellos alrededor del cuello llevaba una cosa muy parecida al cuello de nuestras camisas y en los puños mangas de hilo ya he dicho que mr dick era un hombre de cabellos canos y tez rosada añadiré solamente que su cabeza estaba siempre inclinada no por la edad sino por las genuflexiones que hacía sus ojos saltones brillaban de tal modo que esto unido á la sumisión á mi tía y á la alegría infantil que le causaba un cumplimiento me hicieron sospechar que era un loco pero cómo estaría aquí si fuese loco me pregunté no sabía qué pensar vestía como casi todo el mundo un levitín corto chaleco y pantalones blancos llevaba un reló en el bolsillo y dinero pues lo hacía sonar dándose golpecitos en el chaleco como si estuviese orgulloso de hacerlo ver juanilla podía tener de diez y ocho á diez y nueve años era una muchacha lindísima aseada y fresca mas tarde supe que mi tia la había tomado á su servicio como tomaba todas sus criadas que componían una serie de chicas educadas expresamente en las ideas del celibato y que sin embargo casi todas acababan por casarse con el panadero de casa como aseo el salón era digno de mi tia y de juanilla antes de describirle dejo descansar un momento mi pluma para no perder ningún detalle aspiré la brisa del mar que llegaba impregnada á mí del aroma de las flores he visto el antiguo mueblaje limpio y lustroso el sillón inviolable de mi tia y su velador apoyado á la ventana la alfombra el gato el canario el basto armario receptáculo de todo un ejército de platos y botellas el sofá yo mismo en fin tendido sucio cubierto de harapos y observando todo cuanto pasaba á mi alrededor juanita acababa de salir para preparar y calentar el baño cuando me alarmó la actitud de mi tia que indignándose de pronto llamó á su criada y le dijo con una voz casi ahogada juanita los burros la criada acudió á estas palabras bajó las escaleras de cuatro en cuatro y atravesó en un momento el jardín dos burros montados por dos damas habían tenido la osadía de profanar con su pezuña un prado pequeño cubierto de yerba que había al otro lado de la verja del jardín juanilla suplicó á las señoras que se retirasen y mi tia que había seguido á su fiel doméstica cogiendo del ronzal un tercer borrico le echó fuera después de haber administrado un par de pescozones al desgraciado caballerizo de aquella cabalgata que era un pobre chico de mi edad mi tia según creo no tenía el menor título que legítimase su pretensión á la propiedad de aquel prado pero estaba persuadida que era suyo y para el caso era lo mismo el mayor ultraje que se le podía hacer ultraje que pedía una venganza inmediata era el paso de un burro por el sagrado terreno cualquiera que fuese la ocupación doméstica que reclamase sus cuidados por interesante que fuese la conversación si llegaba un burro se interrumpía el curso de sus ideas y mi tia se abalanzaba sobre el profano animal como armas ofensivas y defensivas tenía una porción de palos escondidos detrás de la puerta unas cuantas regaderas llenas de agua estaban de reserva en un rincón del jardín para poder vaciarlas sobre los buches que mostraban la terquedad de volver sin cesar á la carga y como los burros son animales sumamente testarudos quizás por eso tomaban gustosos aquella dirección lo cierto es que antes de que se dispusiese el baño hubo tres alarmas y que el tercer ataque más serio que los anteriores estuvo á punto de acarrear un singular combate entre mi tia armada de un palo y un burrero que no quería comprender que debía volver grupas ante una sencilla insinuación el baño me confortó enteramente empezaba á sentir grandes dolores en todos los miembros un cansancio general y una soñolencia contra la que no podía luchar cuando salí del baño mi tia y juana me hicieron poner una camisa y un pantalón que pertenecían á mr dick y luego me envolvieron en dos ó tres chales empaquetado así me llevaron de nuevo al sofá mi tia se había figurado que debía morir de hambre y quiso que comiera en pequeñas dosis dándome cucharadas de caldo pero una nueva irrupción ridícula la hizo volar por la cuarta vez á la defensa del territorio que violaba el enemigo juana los burros a este grito me abandonaron en mi cama provisional donde me dormí de veras soñaba cuando creí distinguir á mi tia que venía á mi lado arreglaba cómodamente un almohadón debajo de mi cabeza separando con una mano delicada mi cabellera que caía sobre mis ojos y mirándome con tierna solicitud cuando me desperté resonaban aún en mis oídos las palabras de pobre niño pobre hijo mío quizás las había oído en sueños pues mi tia se hallaba sentada tranquilamente al lado de la ventana pensando en no sé qué y mirando hacia el mar al poco tiempo de despertarme fuimos a comer en la mesa había un pollo asado y un pudin en cuanto a mí siempre empaquetado en la silla apenas podía mover los brazos pero no me atrevía á quejarme pues mi tia era la que me había arreglado de aquel modo lo que más me preocupaba era saber qué haría de mí grande era mi inquietud mi tia no dijo nada que pudiese calmarla comió silenciosamente contentándose con exclamar de tiempo en tiempo misericordia misericordia hasta que fijó en mí la vista aquella exclamación no podía revelarme gran cosa sobre mi suerte futura así que levantaron el mantel juana trajo una botella de jerez mi tia me sirvió una copa y mandó buscar á mr dick que no había comido con nosotros quiso que le contase toda mi historia y á ello me ayudó dirigiéndome infinitas preguntas y suplicando al mismo tiempo á mr dick que prestase atención el tal señor dio dos ó tres cabezadas y se conoce que tenía ganas de dormir pero como mi tia no le perdía de vista no se atrevió ni á dormir ni á sonreir cuando ella arrugaba el entrecejo así que acabé mi relato empezaron los comentarios de mi tia y de mr dick no comprendo qué le obligaba á esa desgraciada criatura á casarse en segundas nupcias dijo mi tia hablando de mi madre vamos no lo concibo quién sabe replicó mr dick si estaba enamorada de su segundo marido enamorada exclamó mi tia qué quereis decir con eso tenía necesidad de enamorarse de nadie tal vez tartamudeó mr dick despues de un momento de reflexión quizás creyó hallar un protector un protector en verdad replicó mi tia buena cosa buscaba la pobrecilla qué confianza podía tener en un hombre que lo que quería era engañarla de cualquier modo no no era eso y me alegraría saber el verdadero objeto ya había estado casada antes debía saber lo que es el matrimonio y debía haberla bastado tenía un hijo pero á bien que la misma madre era una criatura cuando dió á luz este niño que estáis viendo ahí os suplico que me digais qué es lo que quería dick meneó la cabeza mirándome con el aire de un hombre que no sabía cómo resolver el problema afortunadamente mi tia propuso otro problema sin esperar la solución del primero deseaba tener una hija entonces lo comprendo pero por qué no haber empezado por ahí yo se lo había pedido positivamente quiero una ahijada pero la hermana de este muchacho betsy trotwood no quiso venir dónde estaba haced el favor de decírmelo dick pareció asustarse de veras ante semejante cuestión pero mi tia prosiguió era un viernes si hubierais visto el comadrón un hombrecillo que creo se llamaba gelip con la cabeza inclinada como una grulla cuando vino á participarme que era un muchacho un muchacho para qué sirven todos imbéciles aquella franca denominación de todo nuestro sexo no tranquilizó en lo mas mínimo á mr dick y por mi parte confieso que temblé por la suerte que me esperaba pues bien este muchacho que ha venido usurpar el puesto á su hermana acaba de deciros lo que era mr muston que le han dado por padrastro no ha podido sufrir á su lado se ha escapado y como un pequeño caín ha hecho el vago por los caminos a su vez mr dick arrugó el entrecejo al examinarme para ver si real y efectivamente tenía en la frente la marca del fratricidio pero aun me quedaba algo que decir á mi tia le dije que peggoty se había casado y peggoty no podía pasarse sin su correspondiente discurso pues y esa mujer que tiene un nombre pagano que se llama peggoty que se entra en la boca del lobo como las demás como si no hubiese podido escarmentar en cabeza ajena al ver que su ama se casaba dos veces al menos espero que su marido será uno de esos animales de cuya conducta airada nos dan cuenta diariamente los periódicos y que la zurrará para enseñarla lo que es el matrimonio no pude dejar que tratasen así á mi querida peggoty ni oir la expresión de semejante deseo sin tratar de defenderla os engañáis mi tia dije peggoty es la mejor la mas fiel la mas desinteresada de las amigas y de las servidoras peggoty me ha querido tiernamente y ha querido siempre á mi madre ella ha sostenido en sus brazos su cabeza moribunda ella es quien ha recibido su último beso con su último suspiro aquel recuerdo me turbó hasta tal punto que no pude contar sin tartamudear como peggoty me había declarado siempre que su casa era la mía y que si no hubiera temido ser importuno á su humilde situación á ella hubiese acudido antes que á nadie no pude continuar pues mis sollozos embargaron mi voz oculté el rostro en mis manos y apoyé los codos en la mesa bien bien dijo mi tia el chico hace bien en defender á los que le han defendido juana los burros a no ser por los malditos burros creo que había llegado el momento de entendernos pues mi tia había apoyado su mano encima de mi hombro y alentado por su aprobación la hubiera abrazado y suplicado que fuese mi protectora pero la interrupción y los accesos de indignación que siguieron como cosa natural después de cada ataque alejaron por el pronto tan buena idea hasta que llegó la hora del té miss trotwood no habló á mr dick mas que de los borricos de duvres y de sus dueños manifestando la resolución de dirigirse á los tribunales á fin de obtener una satisfacción después del té nos sentamos al lado de la ventana y el aire inquieto que tomó mi tia me hizo suponer que vigilaba la invasión afortunadamente no volvió á aparecer el enemigo y así que llegó la noche juana cerró las persianas nos colocamos alrededor de una mesa de tric trac donde mi tia y mr dick se entretuvieron en hablar mi tia levantando gravemente el índice dijo á su contrincante mr dick voy á dirigiros otra pregunta mirad á este muchacho el hijo de david respondió mi tia con su fisonomía atenta y turbada á la vez sí exactamente replicó mi tia qué haríais con él ahora qué qué haría sí señor dijo mr dick lo que yo haría nada acostarle juana exclamó mi tia con la misma satisfacción triunfante que ya había notado juanilla mr dick tiene razón si habéis hecho ya la cama vamos á acostarle como la cama estaba dispuesta segun juana me condujieron á ella inmediatamente con solicitud como una especie de prisionero entre mi tia y juana mi tia delante y la criada detrás la única circunstancia que reanimó mi esperanza fué que mi tia se paró en la escalera para preguntar de dónde provenía cierto olorcillo á quemado juanilla respondió que había quemado mi camisa en la chimenea el cuarto que me fué destinado no contenía más ropas para mi uso que aquellas con las que burlescamente me habían ataviado mi escolta femenina me dejó en compañía de un cabo de vela que me advirtió mi tia sólo debía durar cinco minutos y vi que cerraron la puerta por fuera al reflexionar en lo que acababa de pasar saqué en conclusión que quizás miss betsey trotwood no me conocía suponía que tenía la costumbre de escaparme y tomaba sus precauciones para hallarme al día siguiente el cuarto era lindísimo estaba situado en el último piso de la casa y desde allí se veía rielar la luna sobre el mar en todo su esplendor después de haber rezado y así que se apagó la bujía recuerdo que contemplé aquellas olas tan magníficamente alumbradas como si esperase leer en ellas mi destino ó como si en aquella vía luminosa mi madre fuese á aparecérseme con su hijo en brazos y sonriéndome como la última vez que la había visto cuando por fin con el corazón henchido de una solemne emoción después de aquella vana esperanza me volví hacia la cama de blancos cortinajes donde podía descansar un sentimiento nuevo sustituyó al del agradecimiento y di las gracias al señor que me había conducido hasta allí aquella gratitud no amengó en nada cuando me hube metido dulcemente entre las sábanas donde experimenté un bienestar sensual pensando en las dos noches que había pasado al aire libre expuesto á todas las inclemencias de la atmósfera dios mío me dije dignaos acordarme la gracia de no volverme á hallar sin asilo y haced que nunca olvide á aquellos que no lo tienen al dormirme con semejantes ideas no podía menos de ponerme á recorrer el campo de los sueños fin del capítulo doce capítulo trece de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de libri books es de dominio público capítulo trece mi tía toma una resolución conmigo al día siguiente por la mañana ya no me hallaba encerrado bajo llave así que me hube levantado fui á buscar á mi tía y la hallé sumida en una profunda meditación con la cabeza entre los codos y sin apercibirse siquiera que el agua hervía hasta el punto de salirse de la tetera persuadíme de que yo era el asunto de sus reflexiones y mi curiosidad se picó por saber lo que había pensado respecto á mí pero no me atrevía a manifestar en voz alta mi ansiedad temiendo que pareciese indiscreta sin embargo no podía imponer á mis ojos el mismo silencio que á mi lengua y varias veces mientras el almuerzo miré á mi tía cada vez me examinaba con una atención extraordinaria en seguida así que se acabó el almuerzo arrellanándose en su sillón arrugando el entrecejo con los brazos cruzados me contempló aún á sus anchas y acabé por turbarme al ver que me examinaban con tanta atención mi encogimiento se reveló por toda clase de torpezas precisamente porque para ocultarlo queriendo aparecer sumamente ocupado en acabar de almorzar hice tropezar mi cuchillo con mi tenedor y me atraganté al tragar demasiado de prisa mi taza de té qué es eso exclamó mi tia entonces alcé la vista con respeto le he escrito dijo ella a quién a vuestro padrastro añadió le he escrito una carta á la que será preciso conteste categóricamente de lo contrario tendremos que a vernoslas saben dónde estoy pregunté sobresaltado se lo digo yo replicó mi tia meneando la cabeza me entregaréis me entregaréis á él pregunté tartamudeando no sé allá veremos ah exclamé yo sí que no sé qué haré si me obligan á volver á casa de mr murston aún no estoy resuelta á nada allá veremos replicó mi tia aquellas palabras me anonadaron no pude disimular mi abatimiento y mi tristeza mi tia sin fijar mayormente su atención en mí abrió el armario sacó un delantal que se puso encima de su vestido lavó ella misma las tazas las secó y puso en orden sobre los platillos llamó á juana para que se llevase todo luego se puso unos guantes cogió una escoba y barrió la alfombra donde en vano se hubiera buscado un átomo de miga de pan después sacudió los muebles que ya lo habían estado aquella mañana cuando todo quedó á su gusto se quitó los guantes y el delantal los dobló y guardó en el armario colocó su caja de labor encima del velador cerca de la ventana abierta y se puso á trabajar tranquilamente hace del favor de subir al cuarto de mr dick me dijo mi tia al mismo tiempo que enhebraba su aguja y le saludareis de mi parte deseo saber qué tal va de memoria me apresuré á cumplir aquel encargo mi tia me paró con una mirada supongo añadió que allá es el nombre de mr dick demasiado corto verdad con efecto respondí ayer mismo noté lo que decís y supongo que creeréis á vuestra vez dijo mi tia con un tono más arrogante que si quisese otro más largo podría ponérselo se llama babble mr ricardo babble ese es su verdadero nombre gracias á la familiaridad que me daba mi edad iba á preguntar á mi tia con toda la humildad posible si no sería conveniente que yo llamase á mr dick por su verdadero nombre cuando ella añadió no vayáis á llamarle así no puede sufrir su nombre es uno de sus caprichos aunque bien mirado no es un capricho tan falto de fundamento pues se ha visto sumamente maltratado por las personas que tienen el derecho de llevarlo como él comprendo y respeto su antipatía así pues se llama mr dick aquí y fuera de aquí si es que alguna vez pensase en irse de aquí tened cuidado pues en no llamarle de otro modo que prometí conformarme á aquella recomendación y subí á preguntar á mr dick qué tal iba su memoria puesto que escribía una recuerdo que aquella mañana al bajar de mi cuarto y pasar por delante de su puerta que estaba entreabierta le había visto escribiendo en una mesa rodeado de legajos cuando subí le hallé en la misma actitud y tan aplicado que antes de que reparase en mí pude ver en un rincón sobre una porción de manuscritos una cometa febo exclamó por fin dejando de trabajar este mundo es sumamente original queréis amiguito que os diga reservadamente lo que es este mundo acercaos pues no quiero que me oigan me acerqué y me dijo al oído este mundo es un mundo de locos una gran casa de lunáticos después de esta confidencia tomó un polvo y soltó una carcajada sin atreverme á dar mi opinión en materia tan grave hice la comisión de mi tía está bien respondióme mr dick saludadla en mi nombre y decidla que creo haber dado un gran paso sí un gran paso repitió pasándose la mano por el cabello y echando una ojeada á sus cuartillas habéis estado en un colegio sí señor le respondí he estado durante algún tiempo recordáis el día en que fué decapitado carlos primero me preguntó con un aire sumamente grave y disponiéndose á escribir lo que iba á decirle creo le dije pues mi memoria me era bastante fiel creo que fué en mil seiscientos cuarenta y nueve sí replicó mr dick rascándose la oreja con la pluma y mirándome con aire de duda así lo dicen los libros pero yo no comprendo cómo puede ser eso pues si hace tanto tiempo que pasó cómo las personas que le rodeaban habrían podido hacer pasar de su cabeza á la mía algunas preocupaciones que la turbaban antes de que se la cortasen adivínese la sorpresa que me causó aquel problema cuya solución me fue imposible hallar es extraño repitió mr dick mirando sus papeles con aire desolado y pasando de nuevo la mano por sus cabellos es extraño que no pueda aclarar todo esto ni tampoco demostrarlo perfectamente pero no importa no continuó con aire menos triste aun tengo tiempo para conseguirlo dadle las gracias á mi strotwood y decid la que adelanto me retiré y antes de dejarle mr dick llamó mi atención sobre la cometa qué opinas de esta cometa me preguntó respondí que era magnífica en efecto podía tener siete pies de grande la he hecho yo iremos á echarla juntos añadió mr dick veis esto me enseñó que la cometa estaba escrita por todas partes con una letra sumamente pequeña aunque elegible y en dos ó tres puntos creí leer algunas alusiones á la cabeza de carlos i la cuerda es larga dijo dick y cuando vuela lleva con ella á otras regiones los hechos auténticos no sé por dónde podrá caer eso depende del viento y de mil cosas pero se debe probar la suerte mr dick me dijo esto con un aire tan dulce y agradable había en su fisonomía una expresión tan honrada que no supe si quería ó no gastar una broma conmigo echéme á reír lo mismo hizo él y nos separamos como dos amigos íntimos y bien hijo mío me preguntó mi tia así que hube bajado adonde se halla ya respondíle que me suplicaba le hiciese presente sus respetos y que su trabajo adelantaba qué pensais de él me preguntó mi tia tenía ganas de eludir la cuestión y de responder que me parecía un hombre muy amable pero mi tia no era una mujer que se contentaba con una respuesta evasiva así pues dejó su costura y cruzándose de brazos me dijo vamos hablad vuestra hermana betsey trotwood me hubiera dicho sobre la marcha lo que pensaba de cualquier persona sed como vuestra hermana si es posible y hablad por ventura mr dick lo pregunto porque no lo sé tia mia será tal vez insensato me atreví á preguntarle tartamudeando sentí que caminaba sobre un terreno resbaladizo absolutamente nada replicó mi tia ah en verdad dije tímidamente si hay alguna cosa en el mundo que no sea mr dick dijo mi tia con tono positivo y entero es eso ah verdaderamente y esta exclamación fué todo lo que yo pude responder le han llamado loco dijo mi tia experimento un egoísta placer en repetir que se le ha llamado así sin eso no tendría el gusto desde hace diez años la satisfacción de su sociedad y de sus buenos consejos desde la desilusión que me causó vuestra hermana betsey trotwood hace mucho tiempo de eso pregunté sí y lo peor era que los que tenían la audacia de llamarle así eran personas de talento mr dick es uno de mis parientes lejanos no importa el grado de parentesco a no ser por mi su propio hermano le hubiera tenido encerrado por el resto de sus días ni mas ni menos fui un poco hipócrita al ver indignada á mi tia de aquel modo pues traté de hacer todo lo que pude para indignarme también necio orgulloso exclamó porque su hermano era un poco excéntrico aunque hay otros más excéntricos que él y no quería que le viesen en su casa le envió un asilo de locos menoscabando así la voluntad de su difunto padre que le había encomendado especialmente á sus cuidados pues también el padre se imaginaba que su pobre ricardo era lo que se llama un idiota por lo visto el padre se creía un verdadero sabio para juzgar así él era idiota él mi tia siguió hablando con aire de firme convicción y yo traté de mostrarme tan convencido como ella luego prosiguió así intervine entre los dos hermanos e hice un ofrecimiento al pretendido sabio vuestro hermano está sano y bueno le dije tiene la cabeza mas sólida que la vuestra hoy y siempre dejadle su corta renta y que se venga á vivir conmigo no tengo miedo ni tampoco soy orgullosa tendré cuidado de él y no le maltrataré como le han maltratado ciertas personas sin contar los calaboceros de la casa de los locos como era consiguiente hubo un gran altercado entre el pretendido cuerdo y yo pero salí vencedora y el pobre ricardo vino á casa donde permanece desde entonces es la criatura más afectuosa y dulce que se puede ver capaz de dar un buen consejo yo sola puedo saber lo que es ese hombre al pronunciar estas palabras mi tía tomó un aire de desafío como si hubiese querido que cualquiera la contradijese cosa que me guardé muy bien de hacer tenía una hermana prosiguió mi tía una hermana que amaba una buena chica llena de buenas atenciones para él pero hizo lo que las demás se casó y su marido hizo lo que todos darle mala vida las penas de aquella hermana produjeron tal impresión á mr dick que esto unido al miedo que tenía á su hermano le causó un acceso de fiebre sucedió antes de que viniese á mi casa sin embargo ha conservado un recuerdo que le afecta lastimosamente os ha hablado de carlos primero hijo mío sí tía dijo rascándose la frente como si hubiese estado un poco contrariada es su modo alegórico de expresar el recuerdo que os cuento es natural que una sus penas á su enfermedad para hablar de ello siempre se vale de la similitud pero como tiene el derecho de hacerlo no sé por qué se le ha de impedir ciertamente tía exclamé yo bien sé añadió mi tía que no es el lenguaje de los negocios ni del mundo por lo mismo insisto para que no digan ni una palabra en su memoria y sobre qué versa esa memoria si se puede saber pregunté á mi tía sobre su propia vida sí hijo mío respondió rascándose otra vez la frente escribe una memoria para el lord canciller ó el lord no importa quién para uno de esos personajes á quienes se paga para tener el derecho de dirigirles memoriales cuenta en el suyo lo que le han hecho espero que lo acabará uno de estos días todavía no ha podido redactarla sin introducir en ella su manera particular de expresarse y así es que la empieza frecuentemente pero qué importa así se distrae mas tarde supe que mr dick se esforzaba hacía diez años en borrar de su memoria carlos primero sin poderlo conseguir carlos primero volvía siempre y no se quería separar de su mente os lo repito continuó mi tía yo sola sé el talento que tiene ese hombre que es el mejor y mas amable de la tierra de cuando en cuando le gusta lanzar una cometa pero qué prueba eso franklin tenía el mismo gusto y eso que era un cuáquero ó cosa por el estilo ya veis cómo era aun mas ridículo que mr dick si hubiera podido suponer que mi tía me había contado todo aquello para hacerme su confidente me hubiese creído muy honrado con aquella distinción y hubiese sacado una conclusión excelente de aquella prueba de su estima pero no pude menos de observar que satisfacía una imperiosa necesidad de hablar á alguien evidentemente era un problema que le gustaba plantear y resolver por sí misma si se dirigía á mí era porque no había otro á mano á quien contarle la historia aquella semejante reflexión que hice aparte y tratando siempre de adivinar qué podía adivinar no me dio ninguna compensación antes por el contrario la generosidad de mi tía al hacerse el campeón del pobre mr dick me hizo suponer que no sería menos generosa con respecto a mí para mí aquello me revelaba un buen lado de su carácter empecé á creer que á pesar de todas sus rarezas y sus excentricidades mi tía tenía uno de esos corazones excelentes que saben querer y hacerse querer aquel día la temía un poco menos y la quise bastante más por más que se mostrase más irritada que la víspera cada vez que los borricos de doubre empezaban sus incursiones una nueva afrenta peor aún que las anteriores vino á poner término á su indignación un joven se atrevió sin respetar la dignidad de la casa á acercarse á la ventana y lanzar unas tiernas miradas á juanilla á través de los cristales grande fué mi ansiedad hasta que llegó la respuesta de mr murston pero hice todo lo que estuvo de mi parte para dominarla á fin de no disgustar á mi tía ni á este me hubiese llevado consigo á lanzar la cometa si hubiese tenido un traje á propósito para salir á la calle pero con aquellos atavíos que tenía ni siquiera podía pensar en salir de casa durante el día mi misma tía me hacía dar un paseo higiénico por la noche ella misma me llevaba á pasar una hora á las rocas de doubre antes de acostarme en fin después del intervalo necesario llegó la respuesta de mr murston y me informó mi tía con gran asombro mío y espanto debía venir él mismo en persona al día siguiente para hablarle al día siguiente siempre con el mismo traje permanecí toda la mañana sentado en una silla contando los minutos agobiado por el conflicto de mis esperanzas y de mi desaliento mirando hacia la puerta y estremeciéndome al menor ruido que anunciaba la llegada de alguien mi tía se presentó a mis ojos un poco más altanera aún y severa que los días anteriores no observé por otra parte ningún preparativo para recibir la visita tan temida de mí estaba sentada al lado de la ventana trabajando en su costura y yo á su lado nuestra comida se había retrasado muchísimo hasta una hora muy avanzada en medio de la agitación de mi ánimo hubiera olvidado aún más mi apetito de muchacho pero se hacía tan tarde que mi tía llamó á juana y le dijo que sirviese en aquel mismo momento tuvo lugar una nueva invasión mi tía lanzó el grito de alarma y pensad cuál sería mi consternación cuando vi á miss muston montada en un borrico atravesando atrevidamente el prado sagrado y deteniéndose delante de la casa echando miradas á su alrededor queréis marcharos gritó mi tía enseñándole los puños a qué venís aquí cómo os atrevéis á violar mi propiedad as he visto semejante audacia mi tía estaba tan exasperada de la sangre fría con que miss muston miraba á su alrededor que contra su costumbre permaneció inmóvil é incapaz de romper sobre el enemigo creí que debía decirle quién era aquella mujer añadiendo que mr murston era el caballero que llegaba á pie en aquel momento detrás de su hermana no y sin trabajo á subir el camino por el que había conducido su cabalgadura no me importa quiénes puedan ser exclamó mi tía continuando con sus gestos tan poco agradables no quiero que se viole mi propiedad no lo toleraré retírense juana echa á palos á ese borrico temblando detrás de mi tía fui testigo de una especie de batalla en el prado el burro se resistía á todo el mundo juanilla quería echarlo hacia la izquierda mr murston tiraba de él para que adelantase miss murston dando un paraguazo á juanilla y cinco ó seis chiquillos que habían acudido al ruido gritando con toda la fuerza de sus pulmones de repente mi tía reconoció al bribonzuelo que era el guardián del borrico y uno de sus enemigos más encarnizados aunque no contaría arriba de diez años lanzóse á su vez al palenque le cogió le hizo prisionero y le trajo por las orejas hasta el jardín desde donde gritó á juana que fuese á buscar al condestable para que le prenda juzgue y ejecute incontinenti este episodio no duró mucho tiempo pues el pillete con más malicia que años y que conocía estratagemas de que mi tía no tenía idea alguna se le escapó bien pronto y se fué con su borrico silbando una canción no sin dejar con los taludes las huellas profundas de sus zapatos llenos de clavos mientras que duró esta última escena de la acción miss murston se había apeado y esperaba con su hermano en el umbral de la puerta que mi tía les recibiese mi tía un poco fuera de sí por el combate entró en su casa con una dignidad romana codeándoles sin verles no reparando en ellos hasta que juanilla les anunció me retiro tía mía pregunté temblando siempre no señor no y me empujó á un rincón donde colocó una silla delante de mí como para formarme una especie de barra como las que en las audiencias tiene delante el acusado permanecí allí en la misma posición hasta que se acabó la entrevista y desde allí vi entrar á mr muston y á su hermana ah dijo mi tía no sabía en un principio con quién tenía que tratar pero no autorizo á nadie á que atraviese el prado y por nadie absolutamente por nadie estableceré una excepción vuestra regla invariable es bastante singular para las personas extrañas respondió miss murston de veras replicó mi tía mr murston pareció tener miedo de nuevas hostilidades y me dió diciendo miss trothwood dispensadme dijo mi tía con una mirada escudriñadora como si antes no le hubiese reconocido sois un tal mr murston que se casó con la viuda de mi difunto sobrino david copperfield de blunderstone el mismo respondió me dispensareis caballero si digo prosiguió mi tía que según creo hubiera sido mucho mejor y mas dichoso dejar viuda á aquella pobre criatura estoy de acuerdo con vos observó miss murston levantando la cabeza en el sentido que consideré nuestra pobre clara como una niña ese es un consuelo para ambas añadió mi tía no podrán decir lo mismo de nosotras que empezamos á envejecer y que no tenemos la suerte de haber sido desgraciadas por nuestros méritos personales sin duda replicó miss murston que no aceptó gustosa semejante cumplido ciertamente que sí diré como vos que hubiera sido mejor y mas feliz para mi hermano no celebrar nunca semejante enlace esa es mi opinión ya lo creo dijo mi tia que llamó y añadió dirigiéndose á su criada juana presenta mis respetos á mr dick y ruégale que baje hasta que bajó mr dick mi tia no abrió la boca y permaneció mirando á la pared así que entró en la sala mr dick mi tia se volvió y le presentó oficialmente un antiguo e íntimo amigo cuento con su opinión prosiguió mi tia con énfasis para advertir al pobre hombre que se mordía el dedo índice y empezaba sus gestos de loco mr dick y se colocó el dedo de la boca y se colocó en medio del grupo con una expresion de grave atencion mi tia hizo un ademan á mr musston para invitarle á hablar y él empezó de este modo al recibir vuestra carta creí que me debía á mí mismo quizás también que debía á vos gracias dijo mi tia mirándole con la misma desconfianza gracias no necesitas semejantes precauciones he creído lo repito añadió mr musston continuando su frase que me debía á mí mismo y que os debía quizás á vos también traeros mi respuesta en persona mejor que no escribirla no he reparado en el trastorno del viaje heme aquí ese desgraciado muchacho que ha huido del lado de sus protectores y abandonado su trabajo y cuyo traje es hasta indecoroso dijo miss murrstone llamando la atencion sobre mi ropa juana murrstone exclamó su hermano haced el favor de no interrumpirme ese desgraciado chico miss trotwood ha sido causa de muchísimos disgustos de familia ya durante la vida de mi querida clara ya después de su muerte tiene un carácter sombrío mohino indócil violento intratable mi hermana y yo hemos hecho todo lo posible para corregirle sus vicios pero sin resultado ninguno he comprendido hemos comprendido los dos pues mi hermana tiene toda mi confianza que era preciso haceros esta seria y tranquila declaración no creo necesario confirmar lo que mi hermano ha manifestado dijo miss murston pero deseo observar que entre todos los chicos de este mundo no hay uno peor que este sin disputa eso es demasiado dijo mi tia pues es la pura verdad añadió miss murmuró mi tia y bien señor mío el rostro de mr murrstone se ponía cada vez mas sombrío á medida que miraba á mi tia creo conocer el medio mejor de dirigir la educación de este niño es una opinión fundada en el estudio que he hecho de su carácter tan difícil y además en mis medios de fortuna soy responsable á mis ojos de esta opinión obro en consecuencia y es inútil que hable mas había colocado á este muchacho bajo la vigilancia de un amigo en un comercio conveniente y bien parece que no le gusta se escapa atraviesa las carreteras como un vagabundo y llega aquí lleno de harapos para que le acojáis miss trotwood deseo manifestaros lealmente las consecuencias exactas del apoyo que le daríais corriente pero antes de seguir dijo mi tia hablemos de ese comercio conveniente si hubiese sido vuestro propio hijo le hubieseis colocado ahí mismo supongo si hubiese sido el hijo de mi hermano dijo miss murrstone sin poder dejar de interrumpir su carácter hubiera sido diferente por completo y si su madre hubiese vivido replicó mi tia el pobre niño hubiera entrado también en ese comercio honroso creo dijo mr murrstone meneando la cabeza que clara no hubiera hecho ninguna objeción una vez que mi hermana y yo hubiéramos estado acordes en el partido que se debía tomar miss murrston confirmó la declaración de su hermano por un murmullo ah exclamó mi tia desgraciada mujer aquí mr dick hizo sonar el dinero que llevaba en su bolsillo de tal modo que mi tia le impuso silencio con una mirada severa antes de dirigir una pregunta á mr mi sobrina tenía una renta vitalicia que ha debido cesar á su muerte sí respondió á y la casa de mi sobrino esa propiedad que se llama rookery había sido legada por él á la viuda sin que recayese en su hijo le había sido legada sin ninguna condición por su primer marido dijo mr musdon sin ninguna condición exclamó mi tia que no pudo contener su impaciencia lo sé no tenéis necesidad de insistir en ello se me figura ver á david copperfield extendiendo él mismo su última voluntad y perfectamente convencido que seria inferir una injuria á su viuda ponerle condición alguna pero cuando ella se decidió aceptaros por marido no hubo nadie que tratar de garantir los intereses de este niño mi difunta esposa quería á su segundo marido señora y tenía completa confianza en él dijo mr musdon mi tia cada vez más exasperada era una criatura inocente y desgraciada he ahí lo que era señor mío y ahora qué tenéis que añadir únicamente esto miss trotwood dijo él he venido aquí para llevarme á david para llevarle sin condición para hacer con él lo que crea conveniente para obrar como lo crea justo no quiero prometer nada ni comprometerme á nada con nadie quizás teníais el proyecto de defenderle miss trotwood de escuchar sus quejas de aprobar su huida vuestra actitud me atrevo á declararlo no tiene nada de conciliador y me hace suponer que no voy descaminado en lo que he dicho así pues os prevengo que si le apadrináis una sola vez le apadrinareis para siempre si os interponéis entre él y yo será una vez por todas no soy hombre de tratar las cosas con ligereza pero tampoco es preciso que se me trate con ligereza vengo por david sabedlo está presto á venir si no lo está si vos sois quien me lo decís no importa bajo qué pretesto me es indiferente mi puerta le será cerrada para siempre y la vuestra abierta he ahí mi conclusión mi tia había escuchado atentamente aquella arenga con el talle erguido con las manos cruzadas sobre una rodilla y arrugando el entrecejo para examinar al orador así que hubo acabado se volvió hacia miss murdstone y mirándola de un modo que revelaba las ganas que tenía de que sus palabras fuesen bien escuchadas le dijo y bien señora no tenéis nada que observar en verdad dijo la interpelada todo cuanto pudiera decir ha sido también explicado por mi hermano ha expuesto los hechos de un modo tan claro tan exacto que no tengo nada que añadir faltame solo daros las gracias por vuestra urbanidad por vuestra extremada urbanidad repitió miss murdston con un acento de ironía que no turbó nada á mi tia y qué dices tú hijo mío me preguntó mi tia estáis dispuesto á volveros david no no exclamé os suplico que no me dejéis partir entonces inspirado por el temor de que me entregasen á mis verdugos me atreví á decir que jamás me habían querido que jamás me habían tratado con benevolencia sí también han hecho muy desgraciada á mi pobre madre á causa mía mi pobre madre que me quería bien lo sé peggoty lo sabe también no hay una criatura de mi edad á quien deba compadecérsela lo que á mí os suplico por dios tía mía sed mi protectora por amor de mi padre no sabré citar precisamente las palabras de esta súplica pero sé que hallé frases conmovedoras mr dick preguntó mi tia á su oráculo qué haré con este niño y al fin exclamó lo primero que hay que hacer es que le tomen medida de un traje completo dick replicó mi tia triunfante estrechad mi mano pues vuestro buen sentido no tiene precio después de estrechar cordialmente la mano de dick me empujó delante de ella y dijo á podeis ir á donde os parezca yo me encargo del niño si es tan detestable como decís puedo hacer por él aquí otro tanto de lo que vos habéis hecho pero no lo creo miss trotwood exclamó mr murrstone encogiéndose de hombros y levantándose si fuerais un hombre bah frases que no tienen sentido dijo mi tia dispensadme que os siga oyendo cuánta urbanidad exclamó miss murrstone levantándose también no cabe más pensáis que no sé prosiguió mi tia sin prestar atención á miss murrstone y dirigiéndose al hermano con un desdén infinito pensáis que ignoro la vida que ha debido sufrir á vuestro lado la desgraciada criatura que os cogió por su segundo protector creéis que ignoro qué fatal fascinación debéis haber ejercido sobre la pobre criatura el día que os encontró en su camino ella que era buena y afable no es verdad cuándo le habéis hecho la corte á fuerza de palabras dulces de miradas tiernas de silencio elocuente jamás he oído nada más poético observó miss murrstone creéis continuó mi tia que no os conozco perfectamente ahora que os he oído hablar y lo confieso francamente no es un placer para mí oh sí bendito sea el cielo qué amable y tierno era al principio el tal como quería a la pobre viuda y a su hijo también le quería que hallaba muy guapo prometía ser para él un segundo padre qué hombre tan amable y encantador con él la vida sería color de rosa no es verdad se me figura que os reconocéis en mi retrato jamás he oído á una mujer semejante exclamó miss burston pero mi tia estaba resuelta á decir hasta lo último en fin prosiguió ella la pobre criatura cayó en la red ya está el pájaro encerrado ahora se trata de domesticarle es preciso enseñarle á cantar vuestro repertorio es preciso que obedezca al llamamiento y para eso no se le halaga se le hace comprender con quién tiene que habérselas pero esto es o la embriaguez o la borrachera dijo miss moustone irritada de que mi tia le despreciase de aquel modo debe ser la embriaguez pero mi tia sin ocuparse ni de la interrupción ni de la que la hacía pasó del apólogo al apóstrofe directo y entero y continuó cada vez más indignada habéis sido el tirano de este niño sencillo e inocente habéis desgarrado su corazón que era amante sí lo sabía y conocía quizás antes que vos que habéis abusado de su misma debilidad y le habéis hecho morir he aquí la verdad tanto peor si no os agrada yo yo misma os la digo á vos y á vuestros cómplices permitidme que os pregunte señora replicó miss moulstone volviendo la carga qué es lo que entendéis por eso de cómplices de mi hermano para servirme de vuestras mismas palabras escogidas pero miss betsey sorda siempre á aquella voz había resuelto á no nadar á mr muston que seguía callado el cielo lo ha querido sin duda dijo y debemos respetar los decretos de la providencia por más que no pueda comprender que la desgracia hiera así á pobres y débiles criaturas adiviné que la pobrecilla se dejaría engañar más pronto ó más tarde y se casaría en segundas nupcias pero no esperaba que la cosa concluyese tan mal quiero hablar mr muston de la noche en que dio vida á este niño a esa pobre criatura que debíais proteger y que tan cruelmente habéis atormentado que el recuerdo de vuestra propia persecución os hace su vista tan odiosa sí sí por más que tratéis de sonreiros bien sabéis que digo la verdad no podéis negarlo no a estas palabras miré á mr muston y conocí que en efecto al querer sonreir sólo había palidecido y contractado sus negras cejas ya estaba cerca de la puerta no pudiendo apenas respirar adiós le dijo mi tia comprendiendo que era ya tiempo que le dejase partir adiós también señora si os cojo otra vez pasando un burro á través de mi prado me encargo yo misma de haceros saber á quién pertenece el gesto que acompañó á esta última frase indicaba claramente que si miss betsey no se creía precisamente con el derecho de decapitar á la delincuente podría provisionalmente arrancarle su sombrero y pisotearlo sería preciso ser un pintor de habilidad para pintar la fisonomía y el gesto de mi tía lo mismo que la impresión que produjo aquella inesperada amenaza en el rostro de miss murston ésta se quedó como aterrada ella que hacía un momento parecía haberse asombrado de la humillante y muda resignación de su hermano sin tener lo mismo que él la fuerza de replicar pasó su brazo alrededor del suyo y ambos afectando ir con la cabeza erguida salieron de la casa en cuanto á mi tia fué á ponerse á la ventana dispuesta á hacer lo que había dicho si volvía á parecer un burro pero miss murston después de haber satisfecho el capricho de pasearse en burro desde la playa hasta casa de miss betsey no había encargado cabalgadura para el regreso como no pareció ningún borrico se calmó mi tia y poco á poco su mirada se volvió tan dulce que tuve el atrevimiento de darle las gracias su sonrisa me alentó tanto que la abracé con toda mi alma también cambié un apretón de manos con mr dick que saludó el desenlace de la terrible entrevista con carcajadas prolongadas le dijo mi tia os consideraréis como tutor de este niño juntamente conmigo con muchísimo gusto tendré orgullo en ser el tutor del hijo de david muy bien todo está arreglado he pensado mi querido mr dick que podré llamarle trotwood mucho que sí mucho que sí llamadle trotwood hijo de david quereis decir trotwood copperfield mr dick sí sin duda trotwood copperfield respondió mr dick que no tenía un gran empeño en su denominación mi tia por el contrario tenía tal empeño en la suya que las camisas hechas los pañuelos y medias que me compraron aquella misma noche se marcaron trotwood copperfield en todas sus letras mi tia inscribió pues trotwood copperfield de su propia mano y con tinta indeleble antes de que entrara en posesión de ellos quedó convenido que toda la ropa que se me hiciese en adelante llevaría la misma marca he aquí como empecé una nueva vida con un nombre nuevo una ropa blanca nueva y con vestidos nuevos habiéndose disipado todas mis inquietudes me pareció durante algunos dias que hacía un sueño me inquieté poco por tener unos tutores tan originales como mi tia y mr dick ni tampoco sé si traté de definir de un modo bien distinto mi propio individuo un solo pensamiento me absorbía mi vida de niño abandonado en blunderstone estaba bien lejos en un sombrío ayer y el telón acababa de caer en el teatro de mi última prueba como empleado del almacen de vinos nadie ha levantado ese telón después yo mismo he alzado una punta de ese telón en este relato bien á pesar mío y le dejo caer con placer el recuerdo de este episodio de mi existencia está impregnado de tal amargura que jamás he tenido valor para calcular cuánto tiempo he permanecido condenado sin consuelo y sin esperanza no sabré pues decir si este interegno ha sido de un año de dos ó de mucho menos lo único que realmente sé es que por fin tuvo un término ya le he contado y no hablaré mas de él